en el vídeo de hoy vamos a hacer un canastito super fácil vamos a empezar con un aro deslizado si no sabes tejer aún o quieres aprender desde el principio estoy haciendo una serie de puntos básicos para que puedas empezar a tejer en cualquier momento así que te animo a echarle un vistazo y si ya lo sabes un aro deslizado con seis puntos bajos en el centro luego vamos a cerrar el centro para poder así cerrar la vuelta con un punto deslizado una vez que lo tenemos vamos a hacer una cadeneta al aire y vamos a empezar con los aumentos dos puntos juntos en el mismo punto esto sería un aumento sea un aumento en cada punto así toda la vuelta en este tiempo donde estoy haciendo una rehabilitación bastante larga el tejido me está ayudando un montón así que te animo si estás aburrido si no sabes qué hacer te toca estar en casa aprende algo nuevo y para eso fue que se me ocurrió hacer estos vídeos para empezar desde el principio cuando llegamos al final de la vuelta cerramos con un punto deslizado y levantamos una cadena al aire ahora sí en cada punto vamos a hacer uno y en el otro dos puntos juntos que sería el aumento un punto un aumento un punto un aumento así toda la vuelta hasta terminar con estos puntos básicos vas a poder hacer canastitas de todos los tamaños y de todos los colores así que te animo a que te pongas a tejer aquí vamos a dejar de aumentar porque vamos a ir hacia arriba vamos a hacer una cadenita al aire y vamos a coger el punto desde el centro de la cadenita y ahora sí vamos a empezar a hacer puntos bajos sin aumentar así todas las vueltas para formar la pared de nuestra canasta la altura va a variar para lo que la quieras a usar si vas a poner brochas de maquillaje lápices para los niños o para tu escritorio también la puedes usar como en mi caso para poner las agujas de crochet lo que tienes que intentar cerrar bien la vuelta para no ir comiéndote puntos así que siempre que cierres usa la primera cadenita porque si no se te va a ir achicando se te va a hacer como un embudo y eso es lo único que tienes que tener cuidado entonces cada tanto frena y te fijas si vas por buen camino y no pasa nada si tienes que desarmar y volver a empezar porque esto va a hacer que cada día tejas un poquito mejor aquí ya estoy midiendo más o menos las vueltas que voy a dar y sigo con la faena hasta que me guste el tamaño que tiene vemos que el cierre va quedando uno arriba del otro entonces el tejido no se achicó vamos siempre agarrando esa cadenita y lo que vamos a hacer es una vuelta más y lo vamos a terminar en mi caso con un punto deslizado que va a hacer que le dé firmeza y le va a dar una linda terminación el punto deslizado es coger una lazada y pasarla por el medio del punto y así formamos una espiguita como yo le llamo todo esto se los iré enseñando en puntos básicos para tejer al crochet cortamos el hilo pero dejamos un pedacito porque lo que vamos a hacer es tirar y ahora formar esa cadenita con nuestra aguja pasándola de esta manera para que no se note donde hemos terminado vamos a simular hacer otra cadenita como las que veníamos haciendo y de esta manera las terminaciones nos quedan más perfectas después vamos a esconder el hilo por el lado de adentro puedes usar una aguja siempre que lo hagas sigue el patrón de los puntos que hay hechos cosa que ni tú sepas dónde lo has metido eso me pasa mucho vamos a probar cómo quedan mis agujas también la tijerita pero como los veo medio vacío me parece que le voy a poner un lacito así de fácil cojo hago una lazada para un lado y hago una lazada para el otro espero que lo adivinen porque me salí de foco si no te van los lacitos puedes hacerle flecos borlas bueno lo que tengas en tu imaginación o bien dejarlo así como está y no quería dejar de hablarles de mi supermercado preferido que es el ali dos veces al año voy corriendo a comprar estos hilos a 3 con 99 y mis botoncitos de madera que los compré en el aliexpress qué casualidad que entre estos 20 colores me vino el color perfecto para coserlo así que aprovecho se lo pongo le da un toque de distinción y espero que a ustedes también les guste que se animen a hacerlo que se suscriban al canal que echen un vistazo a todos los vídeos que voy subiendo porque habrá mucho más de mariela caramela nos vemos pronto bye bye i i i